¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos al canal de polémica, noticias y lo más tendencia y relevante en redes sociales O se hace al chisme pues A lo que les truje chencha chuladas Primero que nada pues pásenle a lo barrido, no se me queden allá, yo soy Sam Soto Y bueno, dar manita arriba a este video para más contenido así Suscribirse y comentarme con la dinámica, con qué me van a acompañar el día de hoy Qué van a pues cenar, desayunar, dependiendo, beber el snack Si no pues pausenle y yo les espero Yo como es costumbre pues con un rico cafecito que ese pues no puede faltar Salucita Para estar desmenuzando el día de hoy este pollo Que bueno, ahora sí, una vez más Iris Valenzuela, mejor conocida aquí en los bajos mundos del YouTube Como la Mari Vlogs está una vez en el ojo del huracán ¿Qué está pasando chuladas? Como bien leyeron el título de este video, se percataron por la miniatura La Mari Vlogs confirma que su hijo Juanito es un niño especial Vaya que necesita atención especial Que bueno, vamos a ir desglosando todo este tema Que primero que nada quiero hacer hincapié Que este video lo hago con todo el debido respeto Ya saben cómo se maneja este canal Vayan aquí abajo comentándome qué es lo que opinan Pero pues también échenme la mano cuando sean este tipo de temas Moderar los comentarios para que papá YouTube nos siga permitiendo todos los días subir video Así que bueno, yo les agradezco muchísimo chuladas Y bueno, con todo el debido respeto ¿Qué pasa? Como bien saben, desde que Juanito se encuentra en los Estados Unidos con la Mari Vlogs Bueno, hemos notado ahora sí que situaciones, modos Un poquito pues diferente a otros niños Como que no está educado a la par de ahora en día todos los pues chamacos ¿No? Ahora sí que los niños ¿Qué pasa? Que nosotros pues ya sabíamos todo este merequetengue Pero el borlote se armó cuando le llevaron unos paquetes a mamá Rosa y papá Juan Y mamá Rosa pues desembuchó que era un niño especial Que no iba a la par con otros niños y él necesitaba educación especial Aquí fue donde se desató la bomba, las críticas a la Mari Y se le dejaron ir, ¿verdad? No se hicieron esperar, saludcita ¿Qué pasa? Que el día de hoy en el más reciente video de la Mari Vlogs Al final ella pues confiesa Nos está platicando todo esto de regreso a clases Que por cierto, paréntesis Antes de continuar Hay algo que a mí me estresa bastante de la Mari Vlogs Es que le de los cucharones a los cazolazos No me concentro en el mitote que uno está viendo ¿A quién más le estresa? Yo sé que a más de una aquí le va a estresar esa situación Así que bueno Ya, continuando ahora sí, tema serio Pues bueno Aquí es donde confiesa que Juanito necesita atención especial Y que él no es un niño regular Obviamente pues yo chuladas a este tema En sí no le veo como mayor Como chisme No sé si me entiendan Como no le veo nada así como de lo raro Porque pues ya sabíamos No le veo aquí de chisme Pero bueno A condición y pues a petición de cada una Y cada uno de ustedes que pidieron este video Obviamente pues lo tenía que dar Pero yo, mi opinión personal Es que no le veo algo así Wow, como vaya Qué cosa, ¿no? Lo que sí yo le noto también Y mi opinión personal Es que a la Mari le debería de dar Un poquitito más de atención Porque bueno Como ella lo dice Y qué bueno que lo tiene consciente Hasta eso Que sea un niño especial Evidentemente Y bueno También muchas y muchos de ustedes Han notado que este cambio de voz de Juanito Es normal Porque ella está entrando en la pubertad Y pues bueno Este es el merequetengue del día de hoy Que ahora sí Pues la Mari le está dando Un poquito más de atención Y por lo menos Ya está empezando con el pie derecho Ahora sí Más vale tarde que nunca Aceptando que Juanito Necesita atención especial ¿Cómo ven esta desmenuzada Desde el día de hoy? ¿Ustedes le ven mayor ámbito a esto? ¿Le ven merequetengue o no? Pero pues ustedes lo querían Y aquí estoy yo Para darles gusto, ¿verdad? Siempre y cuando con respeto Y bueno chuladas Pues así el merequetengue del día de hoy Lo que yo también le aplaudo bastante A la Mari Vlogs Es que tenga bien presente Y primero para ella Que sea Dios Y agradezca Y va bien Para mal Siempre primero Da gracias a Dios Y para mí eso Ojo, ¿eh? Luego van a decir Ay, esa es la barba Que la Mari Vlogs Te cae bien Que fue Que fue Y que vino Pero es en serio Pues yo sí Eso sí se lo aplaudo Que sea Pues ahora sí Muy agradecida con Dios ¿No? Y tenga mucha fe Eso sí Está padre Pero bueno chuladas Juzguen ustedes Yo aquí abajito Le voy a estar leyendo Ustedes Todos los comentarios Y ahora sí Vamos a empezar De nuez Porque no hay saluditos El día de hoy Creo que Olvidé pedirlos ayer Ah no Muy mal Muy mal Sam Bueno Se los voy a agregar Para mañana Si es cierto Si pedí Si quieren un saludo especial El día de mañana Mis chuladas Coméntenme Aquí abajito Con un niño O un corazón Azul Y yo les voy a mandar Muchos saludos Mañana O en el próximo Merequetengue Ahora sí Sin más ni menos Yo les veo En el próximo video Gracias por ver Comentar Suscribirse Estar de Merequetengueras Merequetengueros Aquí en este Su canal Y ahora sí Por último Saludcita Y nos vemos Hasta el día de mañana Bye Ahí está Así que Ya le apague Y lo voy a tapar Para el ratito Bueno pues Ya de una vez Me voy a despedir Ustedes Porque pues Ya no voy a hacer Nada Y pues Me voy a poner A editarles Ya este video Y tengo uno Pendiente Si de ayer Creo que sí Y así mismo Para ponerme a editar No se me haga tarde Si en caso De que lo termine Temprano Hoy Antes de las 10 O antes De las 9 y media Tal vez se lo suba Si no Hasta mañana Primero Dios Ya mañana Viernes Si Dios lo permite Y pues Y pues Todavía no digo Que el cuerpo Lo sabe Porque todavía No es viernes Y pues Así es mi gente Así que Es lo Es todo lo que hice Durante el día No hice gran cosa Vamos a recoger La La computadora De Brenda Y eso es todo Y este Y así es mi gente Así que pues Ya estamos Estamos preparando Todo para lo De la escuela Juanito también Él si va a ir A la escuela Porque Él Es de educación especial Y si tiene que ir A la escuela Más de que No lo va a hacer Aquí en casa Y este Y eso Tengo que ir A comprarle Los útiles Lo que va a ocupar Pero Brenda Si Si lo va a hacer Aquí Porque pues Ah No le No nos dieron Opción De De elegir Si quería Si quería Ir a Si quería Ella ir Allá O quedarse Aquí Pero No nos dieron Opción Más de que Como ella Iba a ser nueva En esta escuela Que le iba a tocar Otra escuela Porque no va a ser La misma Creo que Todos los nuevos Van a tener Que salgo En casa Bueno Pues ya que Está bien Pero si Juanito No Definitivamente Él si va a tener Que ir a la escuela Porque Es educación especial Y Y bueno Por eso Va a tener Que ir Pero Pues Espero en Dios Que todo Esté bien Que todo Salga bien Y pues Que Dios Nos proteja De todo Hay que tener Fe en Dios Y Que este Pues que todo Va a estar bien ¿Verdad? Estar positivo Siempre Con eso Y tener Fe De que Dios Es el único Que pues Tiene la última Palabra Y Pues así es Mi gente Así que Eso es lo que Está pasando Acá de este lado Y este Nada más Falta comprar Los útiles A Juanito Pero No sé Si mañana O tal vez Ya En fin de semana Pero bueno Ya terminé Con el arroz Y así quedó Así quedó Quedó Súper rico Bueno Les deseo Que descansen Tengo una linda noche Que sueño Con los angelitos Que Dios Me los cuide Me los proteja Que Dios Me los bendiga Y Muchísimas Gracias Por pasar Por aquí Por cierto Quiero mandarle Saludo a alguien Antes que se me Vaya La onda Chicas Ahorita que me estoy Acordando Este Ahí está La La rosa De Guadalupe Acaba de entrar Este Es Una chica A ver Espérenme Tantito Déjenme Busco El comentario A ver A ver A ver A ver